Primer tiempo, 0 a 0. Para pegarle a Alexis Sánchez o Charles Aránguiz. A Alexis Sánchez le pegó a Alexis Sánchez. ¡Se metió el otro golazo! ¡Gol! ¡De Chile! Alexis Sánchez, uno que se está volviendo un especialista en la materia. Fíjense cómo le pega. El otro día frente a la Argentina, reventó el travesaño. Hoy la pelota dio también en el travesaño, pero picó adentro. Golazo del conjunto chileno que ya está ganando 1 a 0 al minuto 4 con esta joyita, con esta belleza, con esta obra de arte del número 7 que llega a 6 goles en la eliminatoria y de esta manera está metiendo.